No te pongas bruto Que te la doy Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki Ya se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente Ya se hace la gata en celo contigo Te cortaré al oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, es que matas Tú sigues tranquila, como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su bella al oído Yo de aquí no me voy, porque está pa' mí Ninguna va a poder quitarme lo de un tiro Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Él está por mí, y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki Mientras haya de comprarse con todo este capricho Yo te llevo en un halagón por un caminito Me dicen que tú no me hablas como un rifle Porque me llevo hablando mambo pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro cuando... Yo soy loca con mi tigre Cuando me arrolles mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratatá No te pongas bruto Que te la mueve Loca 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 Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca